hola hola a todos como están bienvenidos a otro nuevo vídeo espero que estén muy bien y pues ahora lo que les traigo es un poquito de mi día así que vamos a estar cocinando lavando pues ahí ya verán ustedes en el pasar del vídeo así que espero lo disfruten y un fuerte abrazo para todos bueno lo primero que voy a estar haciendo es echar detergente en este guacal porque voy a poner en remojo la ropa con eso voy a empezar y y y y y y Gracias por ver el video. Y lo segundo pues lavar los trastes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues aquí ahora sí ya me dispongo a sacar lo que es la ropa del detergente. Como ven es no tengo mucha. Esto ligero se hace. Gracias por ver el video. 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 Bueno pues y voy a entrar lo que son los cobertores que lavé el día de ayer. Miren este que bonito. Mis padres se los regalaron a mi hijo. También le estuvieron regalando uno a mi hija. Pero este no lo lavé porque no lo he usado así que lo voy a estar quitando ya que están secos para poder aprovechar el espacio. Miren esta otra la lavé porque lo ocupe en uno de mis sillones ya que el cobertor del sillón no había lavado. Y así son mis cobertores de las camas fresquitos son de los delgaditos ya que aquí hace mucho mucho calor. Ahora si me dispongo a preparar lo que es el almuerzo. Algo sencillo voy a recalentar arroz y voy a estar haciendo unas papas fritas. Miren. 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 Bueno pues y como ya va a ser hora de cena venimos a comprar unos chicharrones. Eso es lo que vamos a estar cenando. Unos chicharrones con frijolitos fritos. Miren. Bueno y como ven ahí está lo que fuimos a comprar. Son tres clases de preparación de carne de cerdo. Las salsas. Las tortillas. Y pues como les dije anteriormente las vamos a estar comiendo con frijolito. Y esto ha sido todo por este video así que espero les haya gustado. No olvides dejar tu like. Un buen comentario y hasta la próxima. Bendiciones para todos.